La Auditoría Superior de la Federación concluyó la auditoría al denominado Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 sin ninguna observación y está por concluir una auditoría a la aplicación de recursos para atender problemas estructurales donde tampoco se han encontrado observaciones, informó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera. Comentó que en esa auditoría van y revisan in situ que la infraestructura física esté, que el material con el que se realizó corresponde al monto entregado para la obra. La Auditoría Superior de la Federación está auditando el renglón U081 del 2018 de problemas estructurales y este es un fondo que desapareció. Se daba para atender los problemas estructurales de las universidades y la UAS lo destinaba a pensiones y jubilaciones. La Auditoría está a punto de concluir y hasta el momento no hay observaciones. Agregó que está programada por la Auditoría Superior de la Federación que posiblemente se inicie esta semana una auditoría del ejercicio 2018 del programa UO06, que es el macro convenio financiero que implica más de 3.000 millones de pesos que la Federación le da a la universidad y que como todos los años se audita en estas fechas y en todas las universidades públicas. Por su destacada trayectoria y por sobresalir en competencias nacionales e internacionales, además de poner en alto el nombre de la institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció a 33 deportistas y entrenadores de la Casa Rosalina con el premio al mérito deportivo universitario Dr. Jesús Alfredo Cuen Ojeda 2019 en un evento solemne realizado en el Salón de Rectores del Edificio Central Rosalino. A siete años de la partida del que fuera director de deportes de la UAS como una forma de honrar su memoria ante sus familiares, entre ellos su hermano Dr. Melesio y Gustavo Cuen Ojeda, además de sus hijos Jesús Alfredo, Daniel, David y Héctor Cuen Lascano, el rector Juan Eulogio Guerraliera entregó placa con reconocimiento, medalla e incentivo económico a los premiados. El rector, acompañado de funcionarios de la Administración Central, ponderó la importancia de que en las universidades se desarrolle el aspecto deportivo para alejar a los jóvenes de vicios y enfermedades y es mucho mejor que se formen deportistas de alto rendimiento que salen a competir por su estado y su país en eventos nacionales e internacionales. Señaló que ese reconocimiento hace historia y justicia a quien dedicó su vida al aspecto deportivo.